Bueno, yo creo que ese es Palazuelos. Esa es parte de la realeza de México. El decir que tiene más dinero, que se acaba de comprar un avión, también acaba de decir. O sea, no, 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 no. Palazuelos es un personaje. Les decía la realeza porque nos vamos a ir a Inglaterra, Miguel Ángel Bascuán, porque justamente mañana ya por fin es el sepelio del príncipe de Edimburgo, el esposo de la reina. ¿Está bien? Exactamente. Mañana a las nueve y media de la mañana empiezan a transmitir. Nueve y media de la mañana costa este de los Estados Unidos, Miami, Nueva York. Así que si nos está viendo en otro lugar, saque la cuenta usted, que va a ser allá. Y déjame decirte que está todo súper organizado. Por esta situación del COVID, solamente 30 personas van a poder asistir al sepelio. Incluso algunos van, mira, la reina, por ejemplo, va a ir en un carruaje, en un carro, hasta la capilla donde se va a hacer toda la ceremonia con una dama de compañía. Pero la dama de compañía no puede entrar. Solamente pueden entrar los familiares. Tenemos una lista de los familiares y tenemos las imágenes para decirles más o menos quiénes son. Mira, aquí es donde va a ser todo. Estas son las imágenes que estamos viendo del castillo de Winston, de la capilla de San Jorge, que es donde se casaron Megan y Harry. Y van a ir de un lugar hacia el otro. Todo está planificado, pero por horas, a los 7 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos. Y empieza con la salida del féretro de la capilla de Winston, la privada de la familia donde está ahora, por miembros de distintos cuerpos militares. Recordemos que el príncipe Philip perteneció tanto a la armada como a la naviera, como a los aviones. Y entonces aquí vimos un carro verde, que es un Land Rover, que demoró 16 años en perfeccionar y va a ser su carro mortuorio. Estas son algunas de las insignias, las imágenes, las banderas de los títulos de los territorios a los que pertenecía el duque de Edimburgo. Y que va a ir cubriendo el féretro y también algunas... ¡Migle! Pero ¿quiénes son los invitados, por favor? ¿Quiénes de los invitados? Si cuando te haces un evento, llámale boda, bautizo, lo que sea, invitar solo a 30 personas, imagínate para la realeza, solo 30 personas. ¿Quiénes son estas 30 personas? ¿Cuántas 30 personas son? En primer lugar, su viuda, la reina Isabel, aquí la vemos vestida de rojo. Y siguiente, van a ir el príncipe Carlos, que está a la derecha de la foto con la señora Rubia. Mira, estos son William y Kate, que son los nietos. Este es el segundo heredero del trono en la línea de sucesión. Ellos van a ir también, van a ir su padre, el hijo del dios. Ahí ya van cuatro, ahí ya van cuatro. Carlos camina con los hijos y con Harry van cinco. Van seis, no, espérate. No, no, mira, la reina William, Kate, los dos hijos y ya son seis. Este es el príncipe Andrés, el hijo de la reina con sus dos hijas y cada una de ellas, Beatriz y Eugenia, van a llevar a su esposo. El otro hijo, Eduardo, con su esposa y con la hija mayor, también están en esta comitiva. La princesa Ana, la hija del difunto, con su esposo y van a ir también, entonces, el hijo, Peter Phillips, que va a ir, este es el que va entre Harris y William para evitar que haya tensiones entre ellos dos. Y aquí está su hermana, Sara Quintal, con su esposo, Mike, que era un jugador de rugby. Todos estos van en esa comitiva. También va, mira, este es el Lord Snowdell, que es el hijo de la única hermana que tuvo la reina, que por cierto es carpintero, y su hermana Lady Chato, con su esposo David, son los dos que estamos viendo. Además de eso, van a ir algunos miembros de la realeza, como el duque de Gloucester, que era muy amigo del matrimonio de Isabel y de Philip. Y también va el príncipe, el duque de Kent y la princesa Alexandra, que eran igual del círculo más íntimo del difunto. Solamente van tres miembros, van tres primos del príncipe Philip por parte materna. Y aquí tenemos a la duquesa de Montbatten, que cumple casualmente hoy 68 años, y era la amiga íntima personal del príncipe Felipe. Y muchos dijeron en su momento que hasta tuvieron un romance, cosa que nunca se comprobó. Sí, pero él hasta le enseñó a usar los carruajes, pero se dice que era gran amigo de la reina Isabel, es gran amiga de la reina Isabel y del príncipe Felipe. Incluso cuando el esposo de ella lo abandona, la abandona a ella, ellos dos son quienes la adoptan, porque ella es 30 años de casada y resulta que el esposo un día se fue. Y dice que fue muy importante también en un proceso que tuvo de un hijo que estuvo enfermo en drogas. Y el príncipe siempre jugaron un papel. Eso no garantiza nada, eso no garantiza nada, porque te recuerdo que hay uno de mis universos que se llama Deyanara Torres, que estaba casada con un cantante que se llama Marc Anthony, y llegó una persona que se llama Jennifer López, y no tengo que decirte lo que pasó ahí. Ok, 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 ok.